Vamos a la sopa, una sopa bien clásica, un super clásico, la soup oignon, que hay, te digo, versiones, tantas versiones como pueblitos en Francia hay, yo le pongo coñac, yo le pongo coñac, es una de las más clásicas que se hace en el campo de Francia, no en la parte citadina, sino en la champaña, en la champañar. Bueno, ¿qué necesitas? Una olla bien grande, porque vamos a hacer sopa para 8 o 10 personas, mi querida, y en Francia se utiliza mucho la verbe, ¿qué es la verbe? La manteca, la manteca. Así que vamos a arrancar con esta cacerola que está a fuego, pretendo a máximo, bien caliente, y ahí vos calculá para una cacerola reconfortante para 8 o 10 personas, calculá aproximadamente unos 100 gramos de manteca con el debido respeto y disculpa que le pido, señor Diego. Lo demás es agüita y cebolla, estoy esperando los vegetales ahora. Ahí está, y los vegetales están de la mano de enorme cantidad de cebolla, pero una super parva de cebolla. Entonces, cuchara de madera, cibuple, y ahí lo que tenemos que hacer es evitar que la manteca se queme. El otro día, sin ir más lejos, Ximena habló de la vernoisette, que es la mantequita que vos dejás quemar a propósito, un poquito, y entonces aparecen aromas anuesados, frutos secos. Un amarronadito, tampoco. Una cosa así, con disculpa de la palabra. No, un paso más allá de la vernoisette, que es aromática y linda, ya es algo bastante complicado, que se hacía en las recetas viejas cuando la gente vivía 30 años y nada más. Porque la manteca negra, la manteca quemada, es muy tóxica, es muy jorobada. No se puede hacer puesto de moda con la manteca negra. Y ahí vos vas a poner un kilo y medio de cebolla ya fileteadas. Fíjate que en este caso son cebollas blancas, podría hacerse con cebolla colorada. Lo importante es que esa cebolla vos la picás y la picás bien finita, en forma como de piolines. Y ahí la ponés como a estofar, a guisar, en la manteca. Sí, en realidad tienen tres nombres, ¿no? Uno, una cebolla fileteada, emansé o pluma, que le dicen, bien finito. Una julianeta. Una cosa así, bien delgadita. Entonces, en el momento de tomar contacto la manteca con la cebolla, la cebolla está cargada de jugo. Es verdad. La cebolla está recontra cargada de jugo. Entonces le va a bajar la temperatura a la manteca y va a evitar que la manteca se queme. ¿Me entendió? Eso es que la manteca es bueno. Ahí, en ese punto, ¿qué le tenemos que poner? Un poquito de sal, un poquito de sal de arranque. Sabemos que la sal moviliza justamente los jugos de los productos. Y sáqueles humedad, sáqueles. Y emana el sabor. Y entonces ahora le vamos a dar aproximadamente, aparte de la sal, pimienta, si bucle. Y si tiene un truquito, un poquito de azúcar, pero un poquitito. Esta se va a traer, esta se va a traer un brillantecito, recién me quedó por acá. No, no, acá tenemos, acá tenemos. Aparte de la pimienta negra, bien aromática. Lo bien que le va mucha pimienta negra a esta se va a traer. Le vamos a seguir poniendo así una cucharada de azúcar y nada más. Y lo que tiene que hacer es de tanto en tanto remover. Bueno, así perfectamente fileteadas, con la manteca, con sal, con pimienta, con una nadita secretito de azúcar. Vos con la tapa la dejás unos 10 minutos y ya te estás dando cuenta que, por un lado, la cebolla está tornándose un poco morochita. Está tomando un colorcito. Ya poquito, ya poquito. Se está caramelizando. Y aparte, la cebolla, que era tiesa, dura y fibrosa, ya la tenés domada, tierna y blandita. Con el tiempo pasa. Ya no te hace llorar, ¿no? Ya no te hace llorar, nada que ver. Bueno, mientras tanto, la cebolla se va y sigue tiernizando. Una de las partes de esta sencillez exquisita es preparar un pan. Esto cabe. Oye, Simenita. Ah, Simenita, está por ahí. Hola, perdón, salí un minuto. ¿Dónde fue? ¿Dónde está? No, porque ahí tienen unos affairs. Ah, unos affairs. ¿Cómo vas a hacer un pan casero? Que resolver. Un pan caserito. A ver, que resolver. Sí, pan casero. Un pan casero. Yo voy a utilizar unas lonjas de este pancito porque una de las cualidades, sus características, mejor dicho, de esta riquísima y simple sopa francesa es que lleva una serie de islotes de pan en la superficie y en esa isla florece el queso y va gratinado. No sé si ya lo dijo porque estaba con otros temitas, que esta era la sopa de los obreros en París cuando hacía mucho frío a la mañana, 5 de la mañana, iban a tomar esta sopa, ¿es verdad? En toda Francia, mi amor, ¿eh? En toda Francia. Ay, por eso decíamos que hay recetas que son de ciudad y otras que son más del campo. Pero esta es la sopa. Bueno, este pancito que usted nos va a enseñar a hacer esta tarde, pan casero, que tiene un aroma espectacular, lo vamos a poner en una lata, así cortado en finas slices y lo vamos a mandar a tostar, porque cuando lo pongamos flotando en la sopa, si no está tostado, se va a hacer sopa el pan, se va a romper. Entonces, esas islitas tienen que ser crocantes, si buple la manda al horno y lo tuesta, que no se quede. Me imagino que después de esto no hay comida. Que la sopa es la sopa. Que la sopa es la sopa. Pará, la sopa y la cortá. Cebolla. Pará. Esto es como la mentira, esto es como la mentira de la Cisar. La gente de la Cisar la ve por la lechuga, pero después tiene salada de aderezo Cisar. ¿Dónde está la aderezo? La fibra que hay ahí, fibra, 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 crayones, todo. Siempre le buscás la hueca. Esto es para 10 personas, 100 gramos de manteca, te toca 10 gramos de manteca. Está bien, hasta ahí compro. Está bien. Le pusimos un kilo y medio de cebolla. Bien. La cebolla, no me vas a decir que engorda la cebolla porque ya está moloso. Ya está bien, hasta ahora venimos bien. Ahora, después de que se haya caramelizado, algunos, y depende de las regiones, las caramelizan más o las caramelizan menos. Algunos le dan así, a fuego súper bajo, 40 minutos. Y queda, viste, morocho así, de pelo morocho. Me encanta. Y otros no, no tan caramelizada, más bien rubiecita, blonde, 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 como quien dice. Y le va a hacer el... Entonces, ahora que le pusimos sal, que le pusimos pimienta y que le deberíamos rectificar la sazón con abundante pimienta, ¿no, Lautarito? Sí. Mucha pimienta y la que te pedís también, ¿eh? Sí, señor. Porque al principio fue solamente el comienzo. Y afloque la fibra. Sí, pero ahora sí, la saborización siempre pasa de la mejor sal, la sal fina de Dos Anclas. Cocineros Argentinos utiliza la variedad de sales Dos Anclas. Dos Anclas. Da vida al sabor de tus comidas. Si buple Dos Anclas, fíjate qué rico que está esto, qué bárbaro el gusto que va tomando. Y es algo súper natural, no me vas a decir que te va a gustar. Hasta acá, la verdad que me convenciste, me dijiste, 10 gramos de manteca por cada... Ahora, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a sumar a todo esto, o sea, usted no se asombre, no me tenga miedo. Un caldito light. A todo esto, le vamos a poner dos o tres cucharadas de harina. Nada, bien, nada. Está bien. Yo te diría una, dos nada más. Dos, bien. Dos nada más. Entonces ahí la harina va a absorber el jugo de la cebolla y sobre todo la manteca. ¿Y qué va a hacer un Juan Carlos Ruh? Un Ruh, va a ser un Ruh. Que el otro día también veíamos un tutorial. Veíamos un tutorial. ¿Quién estaba? Conchita. No recuerdo quién estaba. Sí, o la tía de Conchita, la abuela. Juan y sus hermanas. Era francesa. No sé, hay tanto personaje acá. Ah, la Bellamel. La Bellamel para el Ruh. Era una francesa. Entonces vos tenés que dejar que la harina se cueza durante unos 30 segundos. Y ahora lo que vamos a hacer es darle algo que es muy particular de la campilla francesa. Ah, me encanta. De la zona de Champagne. De Francia, champiñones. No, no le vamos a poner champiñones, le vamos a poner coñac. Ah. Así que yo le pido por favor que se corran un poquito porque es probable que esto haga bloom. Es probable. No me saque el trapo, amor. Si no, ¿cómo lo agarro? Bueno, entonces a los efectos del incendio. A los efectos del incendio nos vamos a poner acá, a un costadito. El costado es clave. Ahí va, ahí va. Ahí está. Ahí está. Fire, fire, give me fire. Ahí está. Eso le va a dar un toque carácterito. No sabés lo que es, no sabés lo que es. Entonces, esa peluca, esa peluca ya que es como un masacote por efectos del roux y de la harina y la manteca y la cebolla. Ahora hay que desligarlo y ponlo con caldo directamente en los pueblos de Francia. En la manguera y lo llenan de agua de la canilla. Ah, mirá vos. Directamente con agua. Nosotros le queremos dar un saborcito extra. Sí. Preparamos un caldo aparte. Claro. Así que venga maestro con el caldo aparte. Ah, este es el caldo aparte. Tienen indigna. Caldo con viruela. Caldo con indigna. Sí. Vamos a ponerle más caldo, hermano, ¿eh? Sí. Porque no llegamos a los diez, ¿eh? Mátenme, mátenme, mátenme. Sí, tenés este, llamá a utilería, tráeme una banana así que me corto las ven, hermano. Entonces le ponemos caldo porque la sopa hay que ponerle. Sopa, sopa es sinónimo de fluido, de líquido, de volumen. Hay que mandar. Entonces hay que ponerle, por lo menos para esta cantidad, dos o tres litros de caldo. Eso es bueno para la dieta. Sí, sí. Yo siempre recomiendo una sopa antes de comer para distender, bajar un poco la ansiedad. Hasta acá venimos bárbaros, cebollita, caldo, muy poca manteca. Esta porción es diez gramos. Hoy, dieciocho de mayo, día de la escarapela, inauguramos la temporada de sopa. ¡Eso! Todos los días sopa por lo menos una vez. Gracias, querido. Qué lindo caldito que le vamos a poner. Bueno, entonces, acordate, quilo y medio de cebolla, filetea de manseo pluma, los cien gramitos de manteca, hacerse al roux con dos o tres cucharadas de la harina. Le pusimos sal, abundante cantidad de pimienta negra y después unos tres litros de caldo de verdura. Bien. O si no, agua. Y a partir de ese momento, la debás a un hervor suave. Quizá pel millote, millote, piquito coloradito. Y acá hay al plato y se sirve. No, 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 no. Falta, falta. Su mena te lo mencionó. Falta, falta, falta. Esto es una sopa reconfortante, nutritiva y calórica. Vos pensá que los obreros están laburando toda la mañana, desde las 5, 4 de la mañana, hacen un impas a las 10 para tomar la suponión. Entonces, bueno, le podés dar agüita con buzo a cebolla. Vos le tenés que dar pulenta. Y pero, ¿por qué no le hagan un recreo mejor? ¿Eh? ¿Por qué no le hagan un recreo? 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 Y no caen pausas. Hay clavizura volar ahí. Porque todo el mundo está vestidito de blanco y en televisión. ¿Me entiendes? Hay gente que la aburre en serio. Armen un cicato, muchachos. Entonces, ¿qué? Ahora esto, usted lo va a dejar hervir unos 40 minutos a fuego suave. ¿Cómo más que nada se concentre y a la cebolla le salga todo lo que le tiene que salir? Y como colofón, mire cómo le digo, como colofón, lo que va a hacer es pasarla a un recipiente donde la pueda llevar al horno. Ustedes dicen, ¿para qué si está recontracaliente y está hirviendo? ¿La va a cocinar en el horno? No. En el horno usted le va a poner esos islotes de pan que están arriba con quesito. Y eso es el sasco de la sufición. ¿La tenés acá? Esta es ya la adelantada. Entonces, vamos a ponerla aquí, en este pote. La vamos a pasar. Haga de cuenta que pasó este tiempo. Acá le había puesto, Matías, una hojita de laurel que está perfectamente. Y me quedé como cortina, así que voy a usar un poco de esa, ¿vio? Para llenar un poquito más. Un poquito más. Fíjese, esto es agüita saborizada. Dígame una cosa, acá hay hidratos de carbono mínimos. Es verdad. Acá hay lípidos mínimos. Mínimos. Acá, más que nada, ¿qué hay? Un medio me lo pondría ahí. ¿Por qué? ¿Por los 100 gramos de manteca? Sí, un poquito más. Pero la cebolla es sana, saludable. La cebolla es buenísima. Tiene compuestos azufrados que son muy buenos para el corazón. Con barba, está bien. Bien, lo che, para el corazón. Ahí está la auspicia de la Fundación Favaloro. Viste, está buenísima esta sopa. Bueno, y entonces, ¿qué va a ser? Esos panes que había mandado a gratinar o a tostar, que si no lo gratina o tosta, en este momento estarían haciendo bolsa. Hacen así como islitas y arriba le vamos a poner el quesito. Tiene un rallador. ¿Qué es eso, cala? ¿Qué es el rallado? Un típico queso gruyere. Sí, gruyere, gruyere. Un queso, un emmental, una cosa por el estilo. Te pique un poquito, digamos. Va bien cargadita la peluca. Ahora que yo te lo tapo, te lo tapo, vio al Diego. Que sigo y lo vea. ¿Así? No lo vea. ¿Lo tapamos un poquito? No, no lo vea, no lo vea. No, no, no lo vea porque lo estoy... Lo estoy tapando. Lo voy a ver por la aplicación. Dele más, dele más. Y si consigue un rallador, no sabe, ¿no? Qué bárbaro. Sería tan procedente con un rallador rallar el queso. Venía a esas 50 por hora y de repente lo volcaba. Yo creo que es lo adecuado, ¿no? Lo voy a probar, nunca lo probé. Queso rallado, bien por arriba. Así, bien. Entonces esto va al horno unos 20 minutos para que se gratine el... Eran alpinistas los de Francia. No, es un tipo muy laburador. Ah. Muy laburador. Bueno, mándenlo ahí al... ¿Cómo es este? Y ya está. Lo saca del horno gratinado. Y lo sirve a cada uno con un pedazo de pan. Y listo, viejo. Es una facilidad. Sopa, cala, para inaugurar la temporada de Sopa. Sí, mire cómo queda ese dorado. Mire cómo queda ese dorado. ¿Qué dice? Pero también de Sopa, dice la canción. Mirá vos, la sopita. A servirla. Había un luchador por ahí. No, Rian de Rian. Sí, Edith Piaf. Esta la tomabas vos. Sí, Edith. ¿Qué? ¿Cómo? La sopa unión. Mirá, mirá, mirá. Oh. ¿Ves que queda espesita? Espesita a los efectos por la harina. No sé, Diego me está mirando con cara de bronca. ¿Por qué? Hola, la verdad que festejo esta sopa de cebolla que estás haciendo. Después, lógicamente, la otra comida es más livianita, ¿no? Pero la festejo. Pero después... Es una cosa de lópez, chico, ¿eh? Dale, che, dale. ¿Sabés qué? Es mi sopa favorita, realmente. Es su sopa favorita. Sí, la voy a hacer a la noche. Ahí lo tiene.